Buenas tardes, bueno, bien, la verdad que muy bien, hay muy buen ánimo, uno lo ve obviamente reflejado en la cara de los jugadores, tiene que ver con el momento, con la expectativa, quizá tiene que ver con aquello que hablamos la semana pasada de que el torneo se había dado de una manera en esta recta final que nos permite todavía creer y tener ilusiones, así que se trabajó en consecuencia, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con mucha alegría, también producto obviamente de haber logrado nuevamente la continuidad de dos triunfos seguidos que desde la primera parte del torneo que no lo lográbamos. Nosotros lo que vimos, y esto no de ahora, Antofagasta para mí tiene muy buenos jugadores, lo que genera, lo que genera futbolísticamente no tiene absolutamente nada que ver con los puntos reflejados en la tabla, es un equipo de cuidado, un equipo que hemos visto que ataca muchísimo por afuera, por las bandas, es donde tiene mayor velocidad y mayor jerarquía y después es un equipo que a la hora de defenderse te espera, te espera y se acciona en su propio campo y ahí te ponen las cosas difíciles. Trabajamos en consecuencia a esto para tratar obviamente de romper ese muro que en algún momento seguramente propondrá defensivamente Antofagasta y sí tener mucho cuidado con el contragolpe, sobre todo si juega Gómez o Ivanovski o Ronald González, son muy rápidos, muy rápidos y nosotros no podemos darnos el lujo de atacar sin tener la precaución de estar marcando a estos hombres que van a estar preparados para tratar de hacernos daño. Sí, sería ideal, nosotros es lo que queremos, es lo que pretendemos, hablábamos la vez pasada cuando le ganamos agua a Chipato que no servía de nada si nosotros no empezábamos a cosechar puntos fuera, ahora lo logramos y claro, la responsabilidad aumenta, pero está bueno que así sea y bueno, lo agarramos, lo tomamos como tal y el hecho de haber ganado de local, de haber podido lograr un triunfo de manera consecutiva y de visitantes que hacía mucho que no lo lográbamos y no nos queda otra y nos obliga a volver a ganar de local. Primero, obviamente como dije la vez pasada, nosotros no tenemos ese margen de error que hoy sí puede llegar a tener Colo Colo, que lo puede tener Católica, que incluso lo puede tener hasta la U de Conce, el resto, nosotros, Audax, Palestino, los que estamos en ese lote, los que no llegamos al 2, a los 20 puntos, tenemos que pensar solamente en ganar y bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo y sabemos que tenemos el compromiso y que la responsabilidad va a recaer sobre nosotros, también sabiendo que vamos a jugar con un rival que está sumamente comprometido, si bien falta muchísimo, tiene muy pocos puntos cosechados para la pelea por el descenso y que va a ser un duro escollo. Sí, esta fue una apuesta que tenía que ver, como lo dije en su momento, con las características colectivas e individuales, con el sistema de juego que utiliza la Unión y con dos delanteros tan bravos como Ferreira y Salón. Acá nos vamos a encontrar en principio con un sistema bastante parecido, pero no es igual, porque los dos volantes que juegan por fuera lo hacen bien abiertos, entonces queda menos gente en la mitad de la cancha, un contención más Jason Silva, por momentos puede llegar a jugar Aguirre en ese sector, pero no juegan con el rombo clásico. Los cuatro volantes los disponen más en línea, ¿no es cierto? Nosotros quedamos sumamente satisfechos con la función del equipo del otro día, pero yo tengo la sensación de que necesito un equipo un poquito más ofensivo para este caso. Si bien el otro día el equipo no estuvo mal en ataque y generamos mucho, más allá de los dos goles hemos generado otras situaciones, vamos a asumir algún riesgo y vamos a hacer un equipo un poquito más ofensivo. ¿En el interno? No, sí, lo tomamos igual, yo recuerdo bien aquel partido, nosotros ganábamos 1-0, después lo pasamos a perder 2-1, lo termina empatando Graulio de cabeza. Ese empate a nosotros nos permitió clasificar a Liguilla, pero bueno, hoy no nos alcanza, hoy no nos alcanza. En ese momento nos alcanzaba con ese empate. Si hoy la realidad indica que si hoy con un empate fuésemos campeones, quizá tomaríamos el empate como una posibilidad fantástica, pero hoy en realidad estamos en una situación totalmente distinta, no es un lujo que no podemos permitir, el empatar en casa. Vamos a tratar de evitar esa opción claramente y yo tengo muy bien claro aquel partido. Si bien ha cambiado el entrenador del rival, han cambiado muchos jugadores del rival, han cambiado también algunos nuestros, nuestra opción hoy es la de sacar el partido adelante y hoy sacar el partido adelante es ganarlo, cuando parte 1-0-0. Si uno va perdiendo un partido 2-0, quizá sacarlo adelante quiere decir empatarlo, levantar el resultado adverso. Pero hoy partiendo de 0-0, nuestra opción es ganarlo y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo.